En el año 2000, 193 países miembros de Naciones Unidas acordaron ocho objetivos que cumplir para el 2015, llamados los Objetivos del Milenio. En el Instituto Jabalcúz en Jaén, jóvenes cooperantes nos recuerdan estos objetivos. La primera mesa, ¿qué cartel estáis haciendo? Nosotros estamos haciendo el de erradicar la pobreza en el mundo. ¿Estos carteles después para dónde van a...? Se van a colocar en clase y se van a dejar para que las siguientes alunas del ciclo de integración vean si se van cumpliendo los objetivos y los vamos a dejar hasta el 2015 para saber si se han cumplido finalmente. ¿Y tú tienes esperanza en que se cumpla? Esperamos. ¿En que se posiciona? Sí. Sería bueno que se cumpliera, la verdad. Porque erradicar la pobreza en el mundo sería lo que mejor pueda pasar en el mundo. Aquí tenemos un cartel que pone reducir la mortalidad infantil. ¿Qué opináis sobre este tema? Pues bueno, como sabemos en otros países, sobre todo de la África, pues están explotándolos laboralmente, ¿no? Trabajar en campos de so a so y sin tener una educación, por lo menos gratuita, ¿no? En muchos sitios se ha conseguido, pero en otros no, entonces eso debería ser igual para todos, independientemente del país en el que viva. ¿A ti te gustaría ir a colaborar a otros países? Sí, pero ahora mismo no me lo he planteado, pero sí, era una cosa que me gustaría. Por lo menos que le preste algo de atención, que por algún lado se tiene que pasar y que vayan tomando conciencia de lo que hay en nuestra realidad. ¿Te gustaría ser voluntaria? Sí, y el colectivo que trato es menores, infractores, inmigración y pisos tutelados de drogadependientes. Entonces el colectivo que más me gusta y la asignatura que más me gusta es la atención a la unidad de convivencia, que es la asignatura donde tratamos todos esos colectivos y donde entramos de lleno en ellos. ¿Qué actividades haces? Pues por ahora teleasistencia y, bueno, asistencia a domicilio complementario, pero voy a ver si me meto en pisos tutelados para drogadependientes. ¿Y te gustaría viajar a otros países también? Sí, a Latinoamérica me gustaría, bueno, me gustaría trabajar allí, pero de establecerme ya allí y tal. Empatía. ¿Petece irme a África a otro país para poder ayudar? Sí. Sí, porque vi un documental. La fuerza de esas personas de no recibir nada a cambio y aún así ir a ayudar a otra gente que no conoce de nada. La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, además de realizar campañas de sensibilización como este documental, participa en proyectos de cooperación internacional. Proyectos como la creación del Centro de Educación para el Desarrollo Comunal del Distrito de la Esperanza en Trujillo, Perú. Son un claro ejemplo de cooperación internacional, en los que además de las agencias de desarrollo y las ONGs, intervienen de forma activa organizaciones locales de mujeres y jóvenes. Con ello se garantiza que estos proyectos repercuten directamente sobre el progreso de estas comunidades. Gracias. 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 Gracias.